Música O sea, te digo que nadie no ve que matan a los toros Y hay toros que no quieren morir No, es que no pueden morir y ya están, o sea, en contacto con el diablo, con el tío o algo así Más me da miedo cuando he escuchado aquí la primera vez llorar ¿El toro? Sí, ha llorado tres, como cinco veces ha llorado Y es pasando dos, tres, casi un mes Y ha habido dos muertos Música 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 Música